El Nisiciere, Alfio Lorenzo, aquello que no lo han visto jugar, lo recomendamos, 21 años, será el quinto partido que juega en este campeonato, el décimo tercero con la camiseta de Independiente de Mendoza, Alfio Lorenzo tiene un partido, grandes condiciones, juega muy bien. ...del hombre del conjunto visitante. Y luego, a los 40 minutos, otra vez Gonzalo Bazán, partícipe de esta jugada, y el gol de Lorenzo para la gran victoria que consiguió Independiente el conjunto mendocino, la lepra, antepatronato, pero va a quedar en la historia este tanto. Pulguita Rodríguez, viene también, Diego Armando Barrado la saca, a Espinosa que no llega, viene Abesca, viene Lorenzo, Lorenzo va, no pudo Espinosa, solito Belporte lo liquida, solito Belporte lo liquida, viene Lorenzo, la metió para Ferrada, penal, 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 penal. Proteste la gente de Atlético Tucumán, lo tenía abierto Abelforte, ingresó el pase entre líneas para Ferradas, aquí está la jugada, excelente lo de Lorenzo, que lo espera Ferradas, y para mí lo toca. Es en la puerta del área y después... También, 10 contra 10 ahora, pelotazo de Ayala, Velázquez, va Lorenzo, se entra atrás y puede andar, Ferradas, se lo perdió la lepra, se salvó Deportivo Merlo, no pudo empujarla al gol, Ferradas. Saliendo Brites Ojeda, aunque me parece que lo puso Capa en primera Villana, ya en su final. Vamos a repasar. Brites Ojeda tocó para que se incorpore Lorenzo, por la izquierda tiene Ferradas, por la derecha va jugando Belforte, Ferradas se escapa de la marca y va a rematar, no puede, leemos el rebote, le queda Lorenzo por el medio Solín. De varias dificultades, Ayala aguanta Oviedo, pelea y recupera Brites Ojeda tocando para que levante Ferradas, era Lorenzo, el remate de Caballero. Quiere ubicar la pelota por encima del arquero de Zurda. Ferradas, lo toma Lemus, Ferradas que insiste, buscará el centro. Acá se viene el Zurda Lorenzo. Ferradas, Lorenzo, el taco para Ferradas que busca el descuento. Brites Ojeda, Leiva, Pataglia, Solís, Lorenzo para jugar infracción de Limos, que le corresponde a la lepra Mendozina, tocó rápido Lorenzo. Pablo Monsalvo, exactamente, y también está inscripto Monchor, el ex arquero de Chicago. Martínez, Ferradas, el logro ya está en el área, Brites Ojeda, se anima a Lima ahora, la levanta Lima, el envío largo de Lima, va Lorenzo, como viene le da, llega para devolver Mosel, le quedó a Lima, no le baja nunca a Lima. Derraba Barone, la sacó Mosel. Atención señores. Devuelve Filippeto. Surge Brites Ojeda. Mete Lorenzo. Robó y salió Solís. Otra vez el centrocampista de Independiente Rivadavia. Niña la pelota, niña la pelota, niña la pelota, niña la pelota. Acá la maneja otra vez René Lima para juntarse con el ingresado Lorenzo, el reemplazante de Lázaro. Y también, digamos que ataca con poca gente atlética, ¿no? Eso le facilita la cosa al Fondo de Independiente. Adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!